Muy amados hermanos y hermanas, en el Salmo, o con el Salmo nosotros hemos recitado, reconociendo justamente la victoria de Dios. ¿En qué consiste esta victoria de Dios? Podríamos concluir muy fácilmente, a través de toda la iluminación de la Palabra de Dios, que nos ha ido diciendo todos estos domingos, y también hoy de manera muy particular, que la gran victoria de Dios es el amor profundo que Él tiene sobre la humanidad, manifestada en Jesús nuestro Señor. En este mundo donde puede reinar el mal, la enfermedad, la destrucción, la crisis, los miedos, los temores, las frustraciones, las soledades. En un mundo que el ser humano podría caminar hacia un precipicio total. En un mundo en el que el ser humano parece ser que se enfrenta en sí mismo, por eso las guerras suatricidas son lo peor que puede acontecer. En un mundo que sólo se vive en un egoísmo total o en un relativismo muy fuerte. En un mundo que le ofrece al ser humano, aunque aparentemente grandes proyectos, grandes victorias, grandes perspectivas, en definitiva, su naturaleza de ser humano le lleva a la tumba, a la muerte, a la destrucción. La victoria en cambio de Dios es que por amor Él nos ha rescatado. Nuestro destino final no es una tumba, es participar en la vida gloriosa de Dios y lo hace porque ama. Yo espero, hermanos, que nosotros hayamos podido experimentar, no sólo a través de la palabra, que han visto cómo progresivamente nos ha ido introduciendo en este amor profundo a Dios, que yo espero que todo este tiempo ustedes hayan recibido la palabra de Dios que dice yo te amo a ti profundamente, que te habla al corazón y te habla de amor, te habla de vida y vida en plenitud. El ser discípulo, misionero del Señor, que es fundamental, nos ha ido llevando justamente hacia esto, a descubrir el gran amor que Dios nos tiene. En tu debilidad, en tu flaqueza, en lo que nosotros podemos tener todos estos grandes límites, la victoria de nuestro Dios es real y es verdadera. Y hoy se manifiesta de manera más profunda todavía que el anterior domingo, recuerda del anterior domingo. Es fundamental permanecer en la vid para dar buenos frutos. El salmiento no tiene sentido, no da frutos, sino permanece en la vid. El fruto, por tanto, que podamos dar como salmientos, definitivamente es lo que hoy no se nos revela, dice, amense los unos a los otros. Aquello que es posible para Dios, aquello que ha conquistado en este mundo Jesucristo nuestro Señor, a precio de sangre, es posible también que se viva entre nosotros. Hemos escuchado la primera lectura. Aquellos que venían del paganismo han recibido el Espíritu. Quiere decir que el amor de Dios se extiende no sólo a los judíos, se extiende también a todo ser humano, a toda nación, a todo pueblo, a toda raza. Es un lenguaje comprensible absolutamente para todos, también para nosotros. El amor ha sido derramado también en estos a través del Espíritu. ¿Cómo no poder dar el bautizo del Señor? Aquellos que han recibido el Espíritu dirán, ¿cómo no lo podemos hacer? Y si estos han recibido el Espíritu, tienen la capacidad entonces de saberse conocedores del amor de Dios, receptores del amor de Dios y capacitados para también expandir el amor de Dios hacia los demás. Amense los unos a los otros. Queridos míos, dice Juan, hijitos también nos llama el apóstol Juan, así con tanto cariño, hijitos míos, queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. la victoria entonces y el gran mandato de Dios es esta posibilidad de respondiendo al amor de Dios que sea también posible en medio de nosotros. ¿Saben cuál es el mayor de los milagros en este mundo que las barreras que dividen a los seres humanos puedan caer? Que nos reconozcamos como hermanos y hermanas, hijos de un único Padre. Amémonos los unos a los otros, pero no por cumplimiento solamente. Aunque dice Jesús, el que permanece en mi amor y cumple los mandamientos como yo he cumplido permanece también en el amor, sino con el Espíritu de Dios. Quien tiene el amor, quien vive del amor, quien reconoce a Dios y responde al amor de Dios es capaz de también extender este reino de Dios en medio de nosotros con el amor. queridos hermanos, déjense amar por Dios. Porque a veces nos desistimos, ¿no? O porque tenemos otros proyectos, o porque nos vence el odio, la envidia, la venganza, o porque nos vence nuestra egolatría. dejémonos amar por Dios y que este amor y que este amor después se pueda traducir también en medio nuestro. ¿Es posible perdonar en este mundo? ¿Es posible reconciliarse en este mundo? ¿Es posible como por ejemplo un padre de familia amar a sus hijos y a su esposa profundamente? ¿Es capaz o es posible dar la vida por aquellos? Dios es posible. Yo conozco mucha gente en este mundo, en medio nuestro, que da la vida por los suyos. Pero conozco también gente que es capaz de dar la vida por aquellos que no son suyos. Que sea el amor de Dios que nos guíe, que sea su espíritu el que nos pueda a nosotros ayudar, que sea este espíritu de Dios que nos ayude justamente a que nuestro corazón respondiendo al amor de Dios sea para ver a los hermanos como tales. Tenemos un bello ejemplo en esta arquidiócesis. estos días cientos de jóvenes venidos de todo el país al Congreso Misionero de Jóvenes. ¿Qué les mueve a estos jóvenes? A ser misioneros ya temprana edad con tanta alegría, con tanto gozo. Es solamente la idea de querer conocer la bella Cochabamba que es bella ¿no? ¿Qué les mueve a tener que caminar? ¿Qué les mueve definitivamente a estos jóvenes en su temprana edad? Ponerse a disposición total y querer anunciar a Jesucristo nuestro Señor. Yo veo ahí reflejado lo que dice Jesús. Ya no les llamo a ustedes mis servidores, les llamo amigos. Vean que ya hemos hablado alguna otra vez. Progresivamente Jesús nos ha ido diciendo ya no les llamo siervos, les llamo amigos y les llamo hermanos. Este es nuestro camino de santidad. Este es nuestro camino en este mundo. La gran victoria de Dios tiene que verse reflejada también ciertamente en estos jóvenes y en esta alegría. Damos gracias a Dios porque estos están aquí entre nosotros testimoniando el amor de Dios. Porque definitivamente se les decía yo el viernes si ustedes no conocen a Dios de qué van a hablar. Si ustedes no son discípulos a quién van a presentar y si lo son y son apóstoles por tanto enviados anunciar y misioneros anunciar este amor que de verdad sea aquello que les llena de gozo de alegría de paz de consuelo les ilumina la vida y que sobre todo y ante todo seamos capaces de vivir en comunidad del Espíritu de Dios del amor de Dios y transmitirlo a los demás. Amén. Amén.